Por eso es importante que si usted tiene signos o síntomas relativos con COVID, acuda a su médico tratante. Contamos con más de 204 centros de salud en Servicios de Salud de Morelos, INSE-ISTE, cuenta alrededor con 50 clínicas de medicina familiar, más los segundos niveles de atención, en donde tenemos profesionales capacitados que no solo le van a dar la consulta, sino le van a dar el tratamiento que mejor requiera cada uno de los pacientes. Recordando que no tratamos enfermedades, tratamos pacientes, es individualizado cada uno de los tratamientos y es por eso que no debe ni automedicarse ni hacerle caso a algún vecino, sino acudir con un profesional porque él va a saber los signos y síntomas de alarma específicos para tratarlo en un momento leve o mandarlo a un segundo nivel de atención.